Sueldos de miseria, alquileres impagables, de generación y seguridad en las calles. Amnistía. Liberación de terroristas. Inmigración sin control. El circo de los políticos corruptos. Podemos dejar que destruyan lo poco grande que todavía nos queda o podemos luchar por crear un mañana mejor. La decisión solamente está en cada uno de nosotros. Desde Plaza España a Ferrar. Gracias. Gracias por ver el video.